Todo lo bueno que le pasó a Mendoza en estos años, es de todos. Porque pienses como pienses, también fuiste parte. Si estabas de acuerdo, sumaste para conseguirlo. Y si criticaste, ayudaste a pensarlo mejor. Pero hagamos un pacto. No perdamos lo que ya es nuestro y nos hace bien. Y otro más. Vayamos todos juntos a buscar lo que falta. Lo que bien es el desarrollo, es más seguridad, es salir al mundo y que el mundo venga a nosotros. Es seguir creciendo sin dejar a nadie afuera. Si algo nos enseña a tener la cordillera ahí cerquita, es que no hay montaña que no podamos cruzar si lo decidimos juntos. Y caminar juntos al futuro, eso, eso es bien de Mendoza. Gobernador Bermejo. Vicegobernador Martínez Palau. Frente para la Victoria II. Lista 503C.